Tú sabes cuánto te amo Que nada me detiene si tú estás El aire que respiro está en tu voz Sin ti no vivo Tú sabes cuánto te amo Que las palabras solo sobran para amar La luz que me ilumina La tiene tu mirar Nada es igual si me despierto y tú no estás Nada es igual sin tu sonrisa y tu mirar Nada es igual no miro el cielo como antes Si no te tengo aquí Nada es igual si me despierto y tú no estás Nada es igual sin tu sonrisa y tu mirar Nada es igual no miro el cielo como antes Si no te tengo aquí Tú sabes cuánto te amo Que las palabras solo sobran para amar La luz que me ilumina No tiene tu mirar Nada es igual si me despierto y tú no estás Nada es igual sin tu sonrisa y tu mirar Nada es igual sin tu sonrisa y tu mirar Nada es igual si me despierto y tú no estás, nada es igual sin tu sonrisa y tu mirar Nada es igual, no miro al cielo como antes, si no te tengo aquí